¿Quiere ver cómo es el desarrollo del tema afro-latina de Imperio Bahiano? Le vamos a complacer. Juan José me llamo. ¿A qué representás? Yo en este año de Imperio Bahiano represento a lo que es África, a un guerrero africano. Como todos saben, este año de Imperio es Imperio Afro-Latino. Trata de cómo la música de África, el sonido, llega a lo largo de su viaje hasta todo lo que es la América. Representamos Cuba, Colombia, Uruguay. ¿Con mucha ansia y con muchos nervios? Nervios, ansia, entusiasmo, o sea, tenemos demasiadas ganas de entrar y de mostrar todo lo que estuvimos ensayando durante todo el año. ¿Qué tal? Me llamo Tamara, serial, y nada, estoy representando al grupo número uno de Imperio, que el tema es Cuba. ¿Quién confeccionó tu traje? ¿Qué? Solita. Algunas amigas me ayudaron. ¿Qué expectativas tenés para esta noche? Y hoy, la verdad que, bueno, ajustamos mucho todos los trajes. El primer día es como un poco desajustes en todo el diseño, pero hoy estamos con todas las pilas. Ya están todos los ajustes listos. Bueno, mi nombre es Andrea Torres y soy de Imperio Bayano. ¿Qué tema representa este año Imperio Bayano? Imperio Bayano este año está presentando Afro Latina, es toda la descendencia afro en América Latina, así que es una mezcla de muchos temas, cultura, está muy lindo. ¿Tú trajes? ¿Quién le ayudaron a hacer? La mayor parte es obra de arte de Henry Cardoso, le mando un beso enorme, y mi familia, yo, todo, muchas manos. Bueno, Pacundo Camino, de Corrientes Capital, director de Imperio Bayano. ¿Qué repertorio tienen para esta noche? Bueno, nosotros tenemos un repertorio de acuerdo con nuestro tema, que es la ruta del tambor a Imperio Afro Latina, que es la inserción de la raza africana en América Latina, pasando por Brasil, Cuba, Colombia y Uruguay, así que hacemos bloques relacionados con esos países. ¿Qué le decís al público esta noche, para el que todavía no vino? Nada, que venga, porque esta es una fiesta única, donde hay muchos meses de esfuerzo y sacrificio para dar un buen espectáculo, y bueno, esperemos que la gente al desfile de Imperio Bayano se note ese esfuerzo y ese sacrificio que hemos tenido todo este tiempo.